¡Suscríbete al canal! ¿Y yo que soy pringado? ¡Soy puto! ¿Y si están ya sin vida, tío? ¿Pero si acabo de venir? ¿Tantos muertos? ¡Joder, joder, 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 joder! ¿Es que soy el más mejón? ¿Soy el más mejón? ¿Soy el más mejón? ¡Hostia, que tiras flas sin querer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala, hala! ¡Qué pringado este, tío! ¡Qué malo, qué malo, tío! ¡No me lo creo, qué malo! ¡No! ¡No se cago! ¡Eh, lo he matao! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! Es rolioli poli, redondo y especial ¡Qué grandes aberturas que podremos imaginar! ¡Ah! ¡Soseta! ¡Soseta! Me sale también el loro que a veces pienso que... La napia que tengo es por eso, ¿sabes? ¡Qué era broma! ¡Qué era bruma! ¡Qué era bruma! A un día rindaré por dentro y haré... ¡Qué bueno soy! ¡Lol! ¿Pero qué haces, pringado este? ¿Está loco? ¡Mamá mía! Una y otra vez... No me lo puedo creer, tío Es que mi equipo no me ayuda Está ahí en plan mirando Está diciendo en plan... ¡Uy, mira qué guapo está todo el juego, ¿eh? ¡Qué gráficos! ¡Mierda! Vente, Pepe ¡Brasadilla! A ver si haremos una gente... ¡Todo fuera aquí! ¿Que no te retraso aquí? Si tú ya estás retrasado, que eres azul Te crees de avatar y no lo eres ¿Cuántas muertes llevo, tío? He matado a Mazdobeña, 4 Llevo 4-3-4 Llama al 4-3-4 Para conseguir esta lavadora liposuctora Una lavadora que te hace la liposuctora Liposuctora ¿Un bicho o no? ¿Una mosca? ¿Una mosca no, Jesús? Jesús Ya están abandonando la partida Es que son basura Mira, Mike de troll ¡Oh! Soy un troll Porque me... Se llevo un blitzcrank Y me creo... ¡Oh, qué buena, tío! ¡Qué bueno eres! Sí, que muero, ¿eh? ¡Qué muero, qué muero! ¡Qué equipo, equipo! ¡Cubrimos un poco! ¡Hacho, güey, pendejo! Que se me ha salido, tío Me ha dado grima hasta a mí No, perdí Como perdamos Me voy a cabrear mucho Os voy a dejar sin merenda hoy Venga, venga, tío Venga, dejadme en paz Dejadme en paz Soy la duquesa de... De Alba De Alba y Coque ¡Ajá! ¡Hala muerto! Por ceporro ¡Had dicho porra, ha dicho porra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué buena, qué buena! ¡No, no, no, no! I have a micro lag O sea, ya no tienen ni lag Tienen micro lag Esta gente tiene un micro retraso Venga, ya ¡Venga, ya! No, 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 no Me niego, me niego ¡Me niego! No quiero jugar más este juego, de verdad Voy a jugar a la wey Semi-Rita Semi-Rita Es como... Rita Pero es semi-automática, ¿sabes? Un arma que... El arma que ha hecho Rita es... Semi-Rita Semi-Rita, tío Oye, ¿me podría ayudar aquí, po? Oye, ¿me podría ayudar? ¿O vais a estar durmiendo ahí la... ¡La moño! Siempre toca un retraso a la partida en la pregunta Ya lo dijo una vez Con tu tío, con tu tío, te irás a perder Venga, 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 venga ¡Va, va, 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 va! ¡No, tío! O sea, mira, mira este Voy a acercarme para que veáis la cara de subnormal que tiene, tío ¿Esto qué, eh? No han tirado la torre, tío Hemos perdido No, ya hemos perdido ¿Y te ríes? Así es como se pierden partidas Gracias a una persona Porque te iba a insultar Pero creo que no tengo adjetivos para él Y no juega Vende la partida Y no juega Y te jode una partida entera Encima de una partida, cabrón El equipo tampoco era del todo malo Espero que os haya gustado Estoy triste Me ha jodido mazo esta partida Y por eso Hoy no hay bendiciones Hay perdiciones Aboná Aboná Aboná